Bueno, vamos a continuar con Isabel Justo Hernández, que es la conservadora coordinadora de conservación preventiva y restauración, que va a presentar su ponencia, las salas de pintura del Museo Manuel González de Marcos. Isabel es doctora en Historia del Arte por la Universidad de Valencia, licenciada en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia y pertenece a los cuerpos de ayudantes y conservadores del museo. Desde el año 2017 forma parte del equipo técnico del Museo Nacional de Cerámica y ha dedicado los últimos años a investigar las manifestaciones artísticas del cambio del siglo XIX-XX, materia sobre la que ha publicado monografías y artículos, así que lo ya, Ayuntamiento de Valencia, Casa Museo Benibre, forma parte de la Asociación Española de Críticos de Arte y de la Asociación Internacional del Comité de Expertos del Centro de Art de Poca Contemporánea de la Universidad de Lleida y del equipo de trabajo del proyecto Relecturas Itinerarios Museales en Clave de Género. ... ágil porque entiendo que muchos de ustedes ya querrán tomar un café, pero bueno, es un tema muy bonito y espero que con estas imágenes pues nos despejemos un poquito y podamos seguir con la jornada que es larga y en falta muchos compañeros por hablar. ¿No se oye bien? ¿Así mejor? Vale. Gracias, muchas gracias, Jaume. Bueno, voy a hablaros de la colección pictórica del museo, de la colección de las salas Manuel González Martí, las creadas por él, las que se podían apreciar en este conjunto museístico, que tiene dos edificios, uno de ellos, como saben, ahora está dedicado a almacenes, pero en tiempos de González Martí el museo tenía muchas más salas expositivas abiertas al público y de las salas dedicadas a la pintura es de lo que van los siguientes minutos que voy a intentar respetar. He escogido esta imagen que yo no conocía, que está en nuestro archivo, un archivo enorme con un montón de fotografías que siempre acabamos descubriendo la gente a medida que vamos entrando en el museo y que hay verdaderas joyas. En este caso, en nuestra colección pictórica tenemos esta pintura de José Manaus y me encontré el otro día, porque la pieza estaba catalogada, esta imagen en la que Manaus, probablemente el año que falleció, en el 71, y González Martí apuntó también, porque estaba ya muy mayor ahí, pues haciéndole este retrato que ven. Es un poco por destacar las joyas que tenemos en el museo. En la siguiente diapositiva he puesto un poco la estructura de la charla y comienzo diciendo un museo de cerámica, sí, pero también de artes suntuarias y bellas artes. Es algo que mucha gente desconoce, mucha gente que se acerca al museo con el título, tenemos este título tan largo que debemos agradecer a Manuel González Martí, del Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias, y claro, muchas veces es el Museo Nacional de Cerámica, y los propios compañeros a veces de Madrid se sorprenden de que tengamos colecciones pictóricas. Entonces, un poco destacar este punto. Y bueno, lo que os voy a explicar, en primer lugar, cómo se han formado las colecciones y para ello tenemos que introducirnos un poco en cómo se formó González Martí, dónde estudió, cuáles fueron sus intereses y cómo su propia educación y sus propios nuevos conocimientos y su labor como coleccionista, también la de su esposa, Amelia Cuñat, fue influyendo en la conformación de estas colecciones. A continuación, hablaré un poco de la donación, que es la manera en la que la mayor parte de las colecciones pictóricas de época de González Martí han entrado en nuestras colecciones, sobre la museología de Manuel González Martí, cómo a medida que iban entrando piezas y debido a que eran donaciones y también debido al carácter de González Martí, querer de alguna manera premiar o agradecer a los donantes, pues enseguida procuraba abrir una sala con las donaciones, sobre todo con donaciones grandes pictóricas, para que los donantes se sintieran satisfechos, pero también para, de alguna manera, mostrar esas colecciones enseguida al público del museo. Y lo hace a través de dos tipos de salas, unas salas en las que la pintura forma parte de estas artes suntuarias, unas salas más complejas en las que hay otros temas, por ejemplo, las salas de donantes, y después las salas monográficas dedicadas a ciertos artistas. Finalmente, de esto no me voy a alargar demasiado, pero sí que quería nombrar, para aquellos que conozcan menos o no conozcan las colecciones pictóricas del museo, algún apunte sobre la colección pictórica después de González Martí. Aunque la mayor parte de nuestras colecciones pictóricas se deben al afán recolector, a la calidad de González Martí o a sus habilidades para obtener donaciones y a las compras que en su momento se hicieron, también hemos continuado ampliando este fondo tan maravilloso de pintura de principios del siglo XX y una de las partes de la colección más novedosa y que también se separa un poco de la pintura que vamos a ver a continuación sería la colección de Manuela Ballester que ha estado investigada y publicada por mi compañera Lilian Cuesta en una exposición realizada en 2015 y que ahora también pueden disfrutar de parte de ese trabajo y de algo más que está expuesto en la calle La Nave. La importancia de Manuela Ballester para nuestras colecciones también es pionera y es importante y fue una donación que la propia pintora en unos momentos es una cosa un poco peliaguda realizó en 1979. Otra manera de entrar colecciones a partir de la época a partir de González Martí ha sido la adquisición por parte del Estado de piezas lo hace sobre todo con piezas de artes decorativas y cerámica pero también a veces con la colección pictórica como es el caso, lo veremos al final esta imagen del desnudo, una de las mejores obras que tenemos pictóricas según mi opinión es el desnudo de pinazo que entró en nuestras colecciones en 2008 por adquisición del Estado si no me equivoco. Bien, la formación de nuestras colecciones tiene mucho que ver con dónde se educó González Martí González Martí quería hacer arquitectura pero por motivos familiares y económicos no pudo desplazarse de Valencia que entonces no había escuela de arquitectura se decidió por el derecho y sin embargo también compaginó esos estudios con los de artes plásticas en Valencia, la Escuela de Bellas Artes de San Carlos que estaba entonces en el convento del Carmen ahí pueden ver una imagen preciosa del refectorio que entonces lucía parte del patio del embajador Vic que pueden ahora contemplar en el Museo de Bellas Artes en el que estaba, en ese refectorio estaba la clase de dibujo del antiguo pues esas relaciones de González Martí con sus compañeros del momento hacen que, en table, una serie de relaciones que después van a influir tanto en sus investigaciones posteriores como en la adquisición, en la relación con esos pintores que finalmente acabarán donando también obra al museo por mencionar algunos por supuesto, Ignacio Pinazo Camarlén que como veremos a continuación tiene un lugar especial en nuestra colección pero también tuvo relación con otros profesores como Gonzalo Salvas Simbor en casa de quien entabló relación con Amelia Cuñat con quien acabó casándose y también con Fernando Vizcaí que también tenemos un retrato de él de Amelia Cuñat y con otros compañeros de la época A la derecha, la imagen de la derecha verán la clausura de la exposición de la Juventud Artística Valenciana de la exposición del año 16 se hicieron cuatro series de esta exposición cuatro años con la Juventud Artística Valenciana expuso en el claustro de la Universidad de Valencia entre los expositores entre los artistas participantes González Martí como dibujante y también González Martí como expositor de su pequeña o incipiente colección cerámica que ya había expuesto en 1909 y que verán en la charla de Asun González una imagen de esa exposición de 1909 la exposición regional valenciana que después se convirtió en 1910 en la exposición nacional de Bellas Artes de Valencia esa relación con toda la gente de la Juventud Artística Valenciana ahora veremos otra diapositiva sobre este tema le hizo relacionarse con pintores como los que veremos a continuación en esta imagen no sé si podrán apreciar ahí está Joaquín Sorolla por ejemplo y bueno pues todos los artistas de su generación entre los que se encuentra González Martí aquí verán algunas de las obras de nuestra colección que curiosamente podrían haber participado yo creo que algunas de ellas lo hicieron en esa exposición del 16 o en la secuela del 17, 18, 19 lo digo porque las temáticas a la izquierda tienen una obra de Bartolomé Mongrey así como González Martí participó en la del 16 en la del 17 fue a la exposición con el catálogo debajo del brazo y se dedicó a poner comentarios al margen de las obras que iba viendo y lo que le parecían cuando eran amigos suyos ponía Mongrey, bien no sé qué, impasable así no, llevan poniendo comentarios y eso es una información muy rica para saber pues aparte de las publicaciones de González Martí que se interesaba y que publicaba sobre los pintores pues su opinión personal también contaba yo creo que también influyó perdón, si me muevo no se oye no se oye bien pues yo ya mucho más lo puedo hacer así mejor me tengo que acercar mucho más vale no sé si habéis perdido mucho rollo bueno simplemente que sepáis que estas obras pudieron haber participado en esa exposición del 16 y no son de nuestra colección porque González Martí las adquiriera porque han llegado después a nuestras colecciones sino porque la relación con estos personajes ha hecho que después cuando ellos fallecieran sus esposas, sus hijas o ellos mismos antes de fallecer donaran las colecciones al museo pero si nos fijamos en los retratos que tenemos el retrato de esta señora que está mirando de frente es un cuadro de segreyes que retrata a Teresa García Falgás una de las más importantes donantes de pintura al Museo Nacional de Cerámica y Artes Sontuarias al lado una obra de su esposo la mayoría de las obras que tenemos de Pascual Capuz que era el esposo de Teresa García Falgás que las donó ella y en el catálogo del 17 aparece un desnudo con mantilla que podía ser perfectamente este por la adaptación del cuadro y debajo tenemos una obra de Antonio Esteve que también su viuda donó una gran parte de la colección de Antonio Esteve que tenemos al museo y es un jardín botánico que también participó porque claro en el catálogo de esas épocas no ponían ilustraciones entonces sabemos que hoy presentó un jardín botánico podría ser este pero no podemos estar seguros y abajo a la derecha vemos un clarós es una obra que a González Martí debía agradar especialmente ya que en el catálogo apuntó a un lado lo que le maravillaba a la obra de Clarós y que todo lo que se colocaba al lado de Clarós desaparecía por la luz que tenía la obra de Clarós un comentario simplemente la importancia para la juventud artística valenciana y para la gente de la época empezando por Sorolla y acabando por González Martí por generacionalmente la importancia que tenían las artes industriales hemos encontrado también hace poco el departamento de conservación María Sun bueno nos hemos encontrado porque esto es redescubriendo todo el rato el museo unas fichas de González Martí en las que preparaba su catálogo para el museo y en él llamaba al museo de artes industriales las artes industriales el palacio de bellas artes industrias fue un proyecto en el que estuvo muy implicada la juventud artística valenciana en el que pretendían encabezado por Joaquín Sorolla en el que pretendían pues encontrar un espacio espacio expositivo independiente de la academia independiente de cualquier otra organización política o que estuviera relacionada con algo que les coartara de alguna manera la libertad y esa importancia de las exposiciones estas de la juventud artística valenciana no solamente había pintura había escultura pero también había artes industriales había cerámica y había el arte del cartel así lo llamaban todo esto influirá grandemente después en González Martí en la configuración en la configuración de sus colecciones otra cosa importante que hay que hablar de él es su labor como investigador y como como publicador como editor y como autor de obras como la de Pinazo una obra fundamental para los estudiosos del pintor y también pues no solamente la obra de esta época sino pues digamos que González Martí procuraba conocer bien todo lo que fuera la conformación de la cultura artística valenciana entonces estuvo inmerso en el estudio también de la pintura del siglo de oro del arte valenciano de la cultura valenciana en general y de la época de plata o sea que tanto Renacimiento Juan de Juanes y los grandes pintores de la época de la construcción de la lonja y todo lo que es la época de oro de Valencia está estudiado por González Martí y después pues su época que también está considerado como la edad de plata y todas estas investigaciones aquí he puesto algunas de ellas estas investigaciones las fue publicando poco a poco y además fue haciendo diferentes colecciones que tenemos en el archivo de esto no vas a hablar ¿verdad María José? María José Badenas lleva su custodia y su clasificación pues por ejemplo en el cuerpo gráfico pues hay una parte dedicada a la cerámica pero también hay una parte dedicada a la pintura a los pintores y escultores de la época digo pintura porque estoy hablando de pintura pero también por supuesto de otras artes otro pie más y este creo que es el último con el que quiero un poco ambientar cómo se formó las colecciones es y según palabras del propio González Martí su afición a la colección y sobre todo a la catalogación de la colección se debe también a la pasión de su esposa por la catalogación y por la colección por el coleccionismo en general entonces dos apuntes sobre esto por un lado el álbum de autógrafos que ha estudiado de manera muy concienzuda una de las investigadoras más importantes del museo que es Elvira Masturita aquí pues en este álbum la señorita Amelia Cuñad desde joven pues va adquiriendo firmas de personajes muy interesantes en la época los compositores Serrano y Chapí Menéndez Pelayo Echegaray y también tiene obra pues de artistas como José Garnelo José Mongrell o Ignacio Pinazo y Emilio Sala y también hay que destacar sus propias obras porque esta portada por ejemplo está hecha de la mano de Amelia de Amelia Cuñad Monleón su tío también era artista pintor y tenemos varias obras también en el museo a la derecha pues una vista de si no me equivoco de la casa de González Martí de Amelia Cuñad en el acto de donación de la colección en el que podemos ver también algunas pinturas parte de la colección fundacional aunque siempre se habla de no sé si son tres mil o seis mil piezas cerámicas seis mil también incluiría evidentemente el resto de la colección que incluía las pinturas la donación como forma principal de ingreso pues por contar dos anécdotas que no sé si todo el mundo conoce la habilidad de González Martí por ejemplo para para animar a la caja de ahorros y monte de piedra de Valencia en lo que es ahora la colección Bancaja a que adquiriera dos piezas que habían estado expuestas habían sido parte de la decoración del León de Oro una cafetería muy importante en la que después tuvo su sede el malogrado Círculo de Bellas Artes de Valencia dos de ellas estaban ya arrolladas en casa de los descendientes de los Pampló y González Martí consiguió que la caja de ahorros lo pagará pero para el Museo Nacional de Cerámica y a la derecha dos piezas que también curiosamente habían formado parte del León de Oro se dirigió González Martí muy seductor a María Ross que era viuda del tenor Lauri Volpi y le pidió por favor que no dejara que estas obras salieran del país y se vendieran y se fueran a otro sitio y esta maravillosa señora que también había sido cantante y había dejado todo por su esposo como digo la importancia de las mujeres en la colección es múltiple multifactorial pues en su lecho de muerte firmó un cheque para que estas piezas ingresaran en nuestra colección y ya así más ligeramente porque no quiero pasarme el tiempo ni siquiera quiero llegar a terminarlo para que puedan tomarse un café vamos a repasar las salas del museo las salas de la época de González Martí las salas de donantes aquí vemos la sala de los propios donantes principales que son González Martí y Amelia Cuñat en la que están algunos retratos como mencionaba antes el retrato este de esta dama con vestido claro es Amelia Cuñat por Vizcaí a la derecha arriba tienen la colección Stingo y también parte de la colección donada por los descendientes de Constantino Gómez que es la dispara el cuadro más grande que ven ahí es una dispara en Burgasot que es de Constantino Gómez y debajo ven a Lauri Volpi mirando un retrato realizado por Blasco de Lucrecia Boric que también es una de las grandes donantes de nuestra colección cantante de ópera que además de sus objetos personales de artes suntuarias y sus trajes donó algunas curiosas obras de su mano también pictóricas vamos a introducir ya en el tema de las colecciones pictóricas en sus salas como decía antes González Martí tenía mucho interés en que los donantes las donantes fundamentalmente vieran la obra pictórica que habían donado en las salas instalada y que el público pudiera disfrutar de ellas y claro al principio tenía mucho espacio pero conforme van llegando las colecciones va a tener que hacer hueco y es insostenible o sea ese deseo de él de complacer a los donantes es absolutamente insostenible al principio vemos la colección de Luis García Falgás y Luis García Oliver donado por los descendientes del segundo del hijo Luis García Falgás también participó en esta exposición de la Juventud Artística Valenciana como verán ahora todos han participado y todos tienen relación con González Martí a través de ahí personal y sus familias después por ende y después esa misma colección tiene que pasar al edificio González Martí por problemas de espacio aquí vemos uno de los cuadros es otra vez Teresa García Falgás en esta ocasión retratada por su sobrino Juan Antonio Benlliure su hija Angelita Benlliure también que es la muchacha la jovencita que está retratada al fondo y a la izquierda tienen este cuadro que he puesto en primer plano que es un autorretrato de Juan Antonio Benlliure ella también donó piezas importantes pictóricas una de ellas ahora está restaurándose la hemos seleccionado nuestra restauradora Inma Feles la ha seleccionado para que estuviera formara parte de un programa de restauración del IPCE está ahora mismo en Madrid la mujer desnuda que tienen a la derecha en la imagen en blanco y negro pues estas colecciones también enseguida las instaló para que las pudiera disfrutar el público Juan Antonio Benlliure también participó como no en estas exposiciones de la juventud artística aunque como parte de la sección de maestros porque también en la segunda parte hubo una exposición en la que participaron tanto maestros como la propia juventud Antonio Estevesenis su esposa también donaría su viuda perdón donaría su colección hemos visto antes la participación de Esteve con ese jardín botánico Pascual Capuz Mamano compartiría una sala con su hermano José el escultor que llegó a donar parte de la obra de su obra en vida a González Martín Pascual Capuz Mamano la donaría su esposa que hemos visto los dos retratos de Teresa García Falgás Vicente Ibáñez García de Lara donará una extensa colección en vida el mismo para que González Martín hiciera su sala aquí vemos una preciosidad de escena veraniega en la malograda también playa de Nazaret y el último pero no por ello el peor sino al revés Ignacio Pinazo Camarlén que tuvo varias disposiciones en las salas del edificio González Martín un lugar siempre privilegiado porque además González Martín era uno de los especialistas en el arte de uno de los primeros autores de la época de esta época de plata de la pintura valenciana en separarse del academicismo y en hacer esa especie de pintura telegráfica a decir de González Martín junto con Joaquín Sorolla pues los primeros que intentan alejarse de la pintura académica contrario a lo que sucederá con la generación posterior la juventud artística valenciana que será un poco continuista y poco rupturista y como esta sala es la única que ha sobrevivido a la nueva museografía que por razones de espacio pues debe se ha debido concentrar en lo que es el palacio y esto lo han sufrido las colecciones pictóricas por falta de espacio no hemos podido no se ha podido conservar esas salas y salas y salas de pintura de la época aquí ven dos imágenes de la sala gótica de lo que era la sala gótica hoy sala de los Pinazo tanto de Pinazo como de sus hijos del escultor también y a la izquierda ese ese maravilloso desnudo con el que empezaba la charla y con esto voy a terminar ya y muchas gracias Aplausos